Hoy estamos en el backstage Con el Grupo Extra, próximamente Ritmini Una baila demasiado dura y durísima Ya, ya todos saben, nosotros somos la gente de Ritmini que nos esperan para allá, nos vamos a matar a la liga El Grupo Extra Ritmini, Ritmini Ritmini, Miguel Núñez Mario Scandalini Mi hermano es Diplomático Déjame decir una cosa, mira Hace 5 años, Franco el Gorilla no presenciaba un concierto y está ahí hoy Y el Grupo como es Y se quedó sofocado diciendo Mierda ¿Dónde que estamos? En Suiza Suiza, Suiza En la discoteca más importante de Suiza Se llama discoteca Gallo Floridon Donde viene Portati Donde viene Tina Turner a hacer su after party ¿Y quién está aquí hoy? Donde viene Portati Donde viene Portati ¡Extra! 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 Donde viene Ritmini Italia Donde viene un grupo extra No hay malo que hablar ¡We're coming!